hola amigos como están soy alex espero que se estén pasando bien les quiero agradecer mucho por sus suscripciones sus sintonías sus preguntas sus comentarios like y todo lo demás en este momento estamos con un 2006 honda element y lo que vamos a hacer ahorita vamos a cambiar las bujillas la apertura o la distancia que tiene que tener de punto a punto estos este 0.09 milímetros de distancia eso es lo que vamos a hacer ahorita primero voy a necesitar un dado 10 milímetros segundo voy a voy a utilizar un dado de 5 octavos una extensión de 10 pulgadas y una matraca o rachet y luego por si las bujías no salen voy a utilizar una pinza picuda de largo alcance bueno vamos a comenzar amigos vamos a quitar a 4 4 tuercas 10 milímetros 1 2 3 4 son tuercas y tapones a la misma vez ok este es tornillo este otro es tornillo y esta es tuerca pero viene agarrada de un tornillo ok bueno después la quitamos ok vamos a si lo que les dice es el mismo tornillo retenedor que retiene la bobina ok entonces vamos a tratar de quitárselo así estuvo o sea que vamos a quitar este es el tapón que le sale este es el cobertor del motor donde trae la base las bujías y este es donde viene agarrada la otra bobina ok se la voy a poner para que ustedes pues no se confundan verdad con mi video ok ahora miren como se miran esas bobinas esas bobinas ahí agarradas como tuercas verdad tornillo 1 tornillo 2 tornillo 3 tornillo 4 eso trae 4 bobinas 4 bujías ok entonces vamos a desconectar las bobinas de los enchufes eléctricos ok 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 y hoy vamos a sacar de uno en uno ok para que no nos confundamos vamos a sacar de vamos a sacar las bobinas de uno en uno y las bojías de uno en uno primero vamos a sacar de la derecha primero vamos a sacarla de la derecha ok vamos a sacar de la derecha y ahí esta ustedes pueden ver esta vieja enmojecida y en malestar necesita ser cambiada inmediatamente ok 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 vamos a poner la nueva bujía si esta es de motocraft la otra era ngk vamos a poner la primera bujía vamos a apretar vamos a apretar disculpen amigos si les estoy tapando el el ángulo no es mi intención ok ok ahora vamos a limpiar vamos a pegarle una limpiadita a la bobina ok y la metemos le metemos el tornillo le damos una apretadita como de 10 libras ok ponemos el enchufe ya esta ahora nos pasamos a la siguiente ok ok ponemos el tornillo allá y sacamos esta como esta esta en buen estado pero vieja verdad le vamos a dar una limpiadita antes de ponerla de ponerla a un lado ok ok luego vamos a aflojarla vamos a aflojarla la sacamos ok esta bujía esta peor esta bien quemada asi que vamos a poner la otra vamos a meter una vez que la metamos la la apretamos bueno esta no quiere salir asi que aquí es cuando necesito la pipuda ok ok ya voy a pegar quiere salir amigos como ya hacemos hay vino por arriba vamos a poner otra bobina como ya la limpiamos nomas la metemos ahí y ponemos el otro tornillo 10 milímetros lo apretamos 10 libritas le ponemos el enchufe quitamos el otro tornillo 10 milímetros ponemos a un lado sacamos la bobina aflojamos la siguiente bobina la siguiente bujilla otra vez bien quemada metemos la tercera bujía una vez que ya metamos la tercera bujía lo que hacemos es la apretamos ahora metemos la bobina la bobina como ya la limpiamos no hay nada más que hacer antes de enchufarla le ponemos el tornillo 10 milímetros la apretamos con 10 libras de 10 libras de poder 10 libras de poder 10 libras de poder o de torque y ya la enchufamos quitamos el último tornillo 10 milímetros ponemos a un ladito sacamos la bobina sacamos la bobina la limpiamos por dentro no me preocupa mucho lo de afuera sino que lo de adentro verdad así que ahí está como nueva aflojamos la última bujía ok colocamos la bobina igual de quemada así que aquí está la última bobina así que la la metemos ahí y la apretamos ya está metemos la bobina ponemos un tornillo 10 milímetros 10 libras de poder o de torque ya quedó ahí la enchufamos ok ponemos la tapadera ok los tornillos estos van atrás las tuercas las tuercas van al enfrente 4 ponemos las tuercas primero 7.5 fuerzas de libras de fuerza o la acá ok y ya estuvo eso fue todo lo que lo que teníamos que hacer amigos espero que les haya gustado mi video por favor no se les olvide suscribirse a mi canal dejar un comentario un like una pregunta se los puedo agradecer mucho cuídense mucho y de verdad se los agradezco de todo corazón por su sintonía adiós